Muy buenas Wordpressers y bienvenidos a este nuevo vídeo, en este vídeo, o este caso es un vídeo especial y es que es un vídeo de presentación del próximo curso gratuito que vamos a tener disponibles en Trinchera Wordpress. En esta ocasión, bueno ya os lo dice el título, no estoy desvelando nada diferente o importante, pero realmente quiero deciros que en este caso vamos a hacer un curso sobre Advanced Custom Fields. Por si no lo conocéis, Advanced Custom Fields es uno de los plugins más utilizados dentro de la comunidad Wordpress, sobre todo en el departamento de desarrollo, a la hora de creación de páginas web. Y en este curso queremos enseñaros o quiero enseñaros qué es Advanced Custom Fields, veremos el plugin gratuito, también veremos qué nos ofrece el plugin de pago, pero bueno, ya os informo que el plugin gratuito nos ofrece muchas cosas, ¿vale? Entonces veremos qué es, veremos de dónde viene, por qué nace, qué nos ofrece, las diferentes características que tiene y luego iremos viendo los diferentes campos personalizados que nos ofrece Advanced Custom Fields, pues cómo los podemos ir utilizando, ¿no? Cómo crearlos, digamos, en el backend, en el admin de nuestro Wordpress y luego, pues bueno, ir creando el hecho de que se vea en el frontend o que se vea en nuestra página web. Esto lo veremos e iremos viendo diferentes ejemplos, quizás son ejemplos un poco sueltos para cada una de las casuísticas, pero después, una de las últimas clases, aunque ya sabéis, como este es un curso abierto y gratuito, pudiera ser que en el futuro añadamos más clases, así que va a ser la última clase de esta edición, pero quizás añadamos más. Entonces, a la última clase lo que haremos es ver un ejemplo real y completo. Mi idea es que os voy a enseñar, pues cómo hacer desde cero una web, no la web en sí, sino todo lo que tiene que ver la parte de Advanced Custom Fields, cómo lo podemos hacer desde cero hasta el final, ¿no? Entonces creo que va a ser bastante interesante. En este caso, haremos una academia online, ya que en Trinchera WordPress tenemos cursos, tenemos los webinars, tenemos profesores, clases y todo eso, entonces quiero enseñaros cómo podéis hacer vosotros mismos también toda esa funcionalidad. Así que espero que te parezca interesante, sé que este vídeo no te aporta mucho más, pero ya sabéis, hay que hacerlo y como es abierto y gratuito, pues hay que ponerlo también aquí en YouTube. Así que espero que os parezca interesante, iremos publicando los vídeos a lo largo de las semanas, la idea es publicar una clase cada día para que no sea esto, digamos, un atracón de vídeos, así que cada día os publicaremos los vídeos, si no os lo queréis perder, dadle a suscribiros y si os ha gustado, os parece interesante lo que vamos a hacer, dadle a me gusta y vamos con ello. ¡Vamos chavales! Con Advanced Custom Fields, espero que os guste. ¡Gracias!